Uno puede tratar de obviar lo evidente hasta cierto punto, pero las cosas terminan siendo lo que son. Si hay imposibilidad de tener un despacho conforme indica el reglamento, no hay despacho. Y si no hay despacho, habrá que explicar por qué no hay despacho. Y en esto nos incluimos todos los concejales. Pero lo que no podemos hacer, señor Presidente, es tratar de inventar lo que no se puede inventar. Y usted sabe que tiene la obligación de aplicar el reglamento. No es cuestión de hacer lo que se quiere, sino de lo que se debe. Y explicar lo que se puede explicar. Entonces, yo lo que les pido, señor Presidente, es que no inventemos cosas que no existen en el reglamento ni en ningún lado. Y que asumamos las cosas tal como son. Entonces, la verdad que no entiendo esto de estar dos horas tratando de cambiar los vistos y considerando de un decreto. No me cierra. La verdad que no entiendo. Yo creo que algunos lo hacen porque están convencidos y creen que el podría no corresponde. Pero otros, desgraciadamente otros, a los que le mandan la pregunta escrita cuando viene algún funcionario y el que dirige el partido de ellos en la sexta sección electoral, les manda las preguntas para que hagan. A esos no están convencidos. Simplemente le dijeron que no les gustaba la redacción. Cómo estaba redactado, que no se podía poner podría. Y levantan la mano así, como así, sin pensar lo que tienen que decir. Sino que el tío desde atrás le mandó un mensaje telefónico y le dijo, eso no se puede votar. Yo no soy abogado. Yo no sé si lo que dijo corresponde a un delito. No, sí sé que quiero que alguien que sepa, porque no soy fiscal ni soy abogado, el fiscal, que es el que tiene la obligación de investigar, investigue si ahí pudo haber algo vinculado con ese delito o algo que ayude a esclarecer la situación de Dayana. Ahora. Ahora. Entonces, uno, si para ellos había una corrupción de delito, debieron haber presentado una denuncia penal. Dos, si les interesa la verdad, votemos ya que presentemos la exposición. Se hace lo que se debe. No es nuestra facultad pedirle por escrito renuncias de funcionario al intendente. Estoy convencido que tanto Valerio como Laplace tendrían que haber ido del gobierno. Pero no es nuestra facultad exigirles, es responsabilidad del intendente pedirles o aceptarles renuncias. No es nuestra por escrito con un proyectito para que nos dé prensa una semana. Estoy convencido que Laplace tendría que haber dado un paso al costado. Y esta es la exposición que hago, y si me lo pregunto un medio lo voy a decir. Y esa es a la política que tenemos que hacer. No trabar las cuestiones que decimos ser que son de fondo y que decimos querer acompañar para esclarecer la verdad por la chicana y el beneficio político diminuto. Gracias señor presidente. Esto podría haber tenido otros considerandos si se hubiese desmentido al día siguiente o los días posteriores los hechos o las versiones del señor Abram, las afirmaciones en este recinto, cosa que no ocurrió. Por tanto, si no ocurrió, a nosotros no nos queda más que reflejar lo que dijo a Brian Abram acá y manifestar podría, en potencial, en un nuevo error político de parte del Ejecutivo, no le pidan a la oposición lo que el Ejecutivo no hace. Errores desde el primer día con este hecho. Por tanto, el problema en esta nueva concatenación, nuevo error político en esta serie de concatenaciones de errores, el problema ya no es ni del secretario privado, ni de Valerio, ni de Lascano, el problema es de la falta de conducción política vinculada al señor Intendente Municipal o, quién sabe, al señor Jefe del Damas o la Raúl. Acá estamos en un ámbito político y todo lo mandan para la justicia. La justicia la estamos siguiendo con abogados. Yo pregunto acá, los concejales que votaron por la negativa de separar al señor Secretario, cuáles son los argumentos, italiano, por ejemplo, cuáles serían los argumentos, los mismos, o sea, que el Consejo no le puede decir al Intendente que se pare, eso yo lo entiendo y lo tengo claro. Ahora pregunto, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se avanza? O sea, el Consejo Deliberante hasta acá llegó, sigue el Intendente en su puesto, sigue el Secretario en su puesto, sigue Lascano que no sabía ni dónde estaba parado en su puesto y sigue Valerio en su puesto. Porque desde acá no veo cómo se sigue, o sea, no apoyan los proyectos de la oposición pero no presentan tampoco nada para seguir adelante. Es lo que me parece a mí, lo que yo percibo. Algunos de ustedes, los que se encuentran acá y viven poniendo palitos en la rueda, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda de que directamente el Intendente, la PLAS, las CANOS, son homicidas? ¿Tienen alguna duda? Porque si quieren yo los llevo a ver en el cuerpo de nuestra nena cómo quedó. Gracias. 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 Gracias.